¡Buenos días, buenos días, buenos días! Hoy bien, yo no estoy acá en Villa de la Iba En Bogotá me lo ando en Villa de la Iba Aún más Vamos a empezar Leyendo, no me quité el peinador ayer Empezamos el día primero bailando Luego leyendo las 20 páginas diarias Después de eso consentir a Onix Porque la verdad que cuando estoy acá La mitad de mi día Consiste en consentir a Onix Porque es el rey de la casa Y hicimos varias cosillas El batido, desayuno Luego nos metimos a la piscinita Obvio, editamos el vlog más del día anterior Y desayunamos Unos nachitos con pavo Con quesito Y aguacate Que teníamos guardados El aguacate no Pero sí los nachos Y el pavo De días anteriores Porque aquí la comida No se desperdicia El calentado está Porque está Después de eso sí Nos metimos a la piscina Y nadamos Terminamos de grabar unos videos Que teníamos que enviar Y en la tarde Nos fuimos al pueblo A reencontrarnos con una amiga Con Sofi González Que ustedes la han visto bastante Por acá Que la quiero un montón Que es de mis amigas más cercanas Y fuimos al museo de chocolate Oh my god Este lugar es gigante Y está súper recomendadísimo Tienen que ir Y ya empecé a grabar mi vlog De Villa de Leyva No sé si lo terminé en esta avenida O tengo que terminarlo después Pero espero que les guste Y ya saben que eso se subía muchísimo más adelante Así que no se preocupen No se afanen por ver este vlog Que yo les aviso cuando lo suba Y ahí estuvimos con Sofi toda la tarde Después fuimos a conocer a los papás Bueno, la mamá ya la conocía Pero no se acordaba mucho de mí Porque nos habíamos visto como en el 2015, 16 Y después vinimos Rezamos la novena Y nos comimos nuestro chocolate Del calendario de adviento Y nos pusimos a ver The floor is lava Con mi hermana Antes de dormirnos Así, este es el breve resumen de mi 22 de diciembre del 2020